La justicia lleva sus tiempos, tiempos distintos a los que llevamos los periodistas desde luego, pero la justicia es implacable. Por allí, por el juzgado de Málaga, van pasando los protagonistas de esta historia. Ya conocimos el viernes pasado la visita a la declaración por allí de David Serrano, el propietario de la finca y de momento el único investigado. Hoy han pasado por allí los padres de Julen y Cecilia Cano ha estado en los juzgados de Málaga. Sí, llegaban todos juntos minutos antes de las 11, no solo los tres testigos, es decir, los padres de Julen y la novia del dueño de la finca, sino también el propio dueño de la parcela. Dicen sus abogados que han venido unidos porque son una familia, precisamente unida por esta triste desgracia. Han estado declarando una media hora cada uno el último, José Rosselló, el padre de Julen. Él era el testimonio fundamental, vio a su hijo caer. Insisten los abogados en esa versión del padre, de que su hijo se precipitó, pero que también vio esos bloques de hormigón ahí, aunque no puede precisar el lugar exacto en el que estaban. La jueza ha preguntado sobre eso, sobre dónde y cómo estaban cada uno de esos testigos en el momento en el que Julen se precipitó en el pozo. También insisten sus abogados en que no hay fisuras, no hay contradicciones entre las versiones de todos ellos, ni siquiera la primera que dieron en la comandancia de la Guardia Civil. Los próximos en declarar por aquí lo harán este mismo miércoles, serán los senderistas. Ellos, recordemos, que son los que llamaron a los servicios de emergencias. Pues ha ido bien, ellos han declarado lo que recordaban realmente. Y la verdad es que lo están pasando muy mal. Insisto una vez más en que se están haciendo denuncias, que por favor, que cesen los tuiteros, que cesen Facebook, que cesen la gente que está intentando machacar y hacer sangre de algo que no hay. Juan Cano, periodista del Diario Sur de Málaga. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manu. Empezando por el final, ¿a qué se refiere la abogada de los padres de Julen cuando habla de esa gente que le está haciendo daño, Juan? Se refiere, Manu, a una serie de mensajes que han estado apareciendo en la última semana en Twitter y que la familia ha puesto en conocimiento no solo de su abogada, sino también lo hizo durante la búsqueda de Julen, se lo comunicó a la Guardia Civil, pero finalmente todo eso se ha cristalizado en una denuncia que se ha presentado en el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional y que ya está investigando esta serie de mensajes que, como digo, han aparecido en Twitter. En principio se puso una denuncia en concreto, fue además los primeros días de ya personarse los padres de Julen como acusación particular en el caso y que se centraba en un tuitero concretamente. Pero lo que me decían, lo que nos ha dicho también la abogada esta mañana, es que no era solamente este mensaje y también incluso iban contra algunos blogs y algunos medios de comunicación online que estaban dando pábulo a esas teorías alternativas que surgieron, como recordarás, durante toda la búsqueda del pequeño. Entonces, lo que insiste la abogada en hacer ese llamamiento a la cautela porque todos estos mensajes están haciendo muchísimo daño a la familia. ¿Qué han aportado hoy los padres de Julen en su comparecencia al juzgado, Juan? Bueno, yo creo que han sido dos cosas importantes las que han sucedido hoy. Por una parte, se han reafirmado, han confirmado la versión que dieron ante la Guardia Civil en la cual, bueno, pues cada uno se sitúa en un lugar concreto de esa parcela, pero sobre todo en cuanto a los matices que aportan dentro de esa primera declaración que se prestó ante la Guardia Civil y hay muchos de ellos que son importantes. Por ejemplo, el padre de Julen, lo que cuenta en su relato, lo que ha contado hoy en el juzgado, es que cuando llega al pozo, él ve que su niño sale corriendo por esa zanja en forma de L, que se había hecho en la parcela para hacer los muros de contención y que en un momento determinado desaparece. Que cuando llega a esa altura, lo que se encuentra es con el pozo, con el agujero completamente descubierto. Sí que ratifica esa versión del dueño de la finca, de que estaban los dos bloques de hormigón en la inmediación y que se tira al suelo inmediatamente e intenta e introduce el brazo dentro del pozo pues con la intención de eso, de intentar coger a su hijo. No lo consigue, lo cual ya revela una pista que también se ha puesto sobre la mesa hoy en la declaración, que es que desconocía las características del pozo, desconocía la profundidad. Lo que ha contado es que el dueño de la finca efectivamente le dijo que había varios pozos en la porcela, pero no le llegó a decir la ubicación concreta de ello. Esta misma declaración la ha ratificado, la ha confirmado la madre, que también ha asegurado que desconocía incluso la presencia de los propios pozos. Parece ser que el dueño de la finca, el único que advierte de esos sondeos en búsqueda de agua es al padre de Julen. La madre lo que ha declarado hoy ante la jueza es que no sabía absolutamente nada y la prima, que también ha declarado que es pareja del dueño de la finca, tampoco ha dicho haber escuchado durante esa fatídica mañana como el dueño de la finca advertía al padre, en este caso, de la presencia de los pozos. Juan, ¿te ha sorprendido el hecho de que los padres estuviesen acompañados o arropados quizás por David, por el dueño de la finca? Es decir, ¿van todos a una? A ver, la imagen, Manu, sí que es llamativa, ¿no? Por cuanto los testigos que tenían que declarar hoy, los tres testigos que tenían que declarar hoy iban acompañados por el único investigado en la causa. A mí sí me ha llamado la atención, bueno, pues, esa manera de llegar al juzgado. Si bien también, cuando conoces un poco el contexto de la familia, no te extraña porque en todo momento se han mantenido muy unidos. Es decir, desde que esto sucedió, tanto el dueño de la finca como su pareja, que recordemos es prima del padre de Yulen, han estado en todo momento unidos y no se han separado nunca. Yo creo que han pretendido dar ese mensaje o esa imagen de unidad, pero, no sé, sí que ha resultado llamativa precisamente en un día en el que la familia ejerce la acusación, los padres ejercen la acusación particular en la causa y el único investigado iba con ello al juzgado. Eso es lo que sorprende, por eso lo decía, porque recordemos, es el único investigado, David, y los padres ejercen de momento esa acusación particular. ¿Qué es lo que queda importante? Por lo menos, ¿qué es lo que queda en cuanto a comparecencias importantes por allí? Pues la declaración de este miércoles es importante porque es la primera que se produce en sede judicial que es al margen de la familia, ¿no? Hasta ahora lo que han declarado son los que estaban en ese momento cuando Yulen cae por ese pozo. Pero el miércoles empiezan las declaraciones de personas ajenas a la familia que han tenido distintas implicaciones o participaciones en el hecho. Las del miércoles, como digo, son los tres senderistas que acuden en auxilio de la pareja al escuchar los gritos. Se encontraban visitando un dolmen y esos gritos desesperados de la familia son los que le hacen acudir allí. Son los primeros que se encuentran a la pareja intentando rescatar al niño del pozo. Y las declaraciones que después vienen a partir de la segunda semana de marzo también tienen que ser importantes porque son la del pocero, la de su ayudante y la del maquinista que acabó la zanja. Es decir, las personas que intervinieron en el escenario del suceso y que además incurren en contradicciones respecto a la versión del dueño de la finca sobre cómo se selló ese pozo. Juan, no quiero despedirte sin hacer referencia a una información que publicaste la semana pasada, una información muy importante porque se habló mucho de cuánto había costado la operación de rescate de Yulen y sobre todo de quién había pagado esa operación de rescate y de quién pagará esa operación de rescate. Tú ya le has puesto cifras a la operación más grande probablemente de rescate de la historia de España. Efectivamente, Manu, ronda los 700.000 euros. Inicialmente, quien se va a hacer cargo de esa factura es la Junta de Andalucía y lo que todavía queda por determinar es si van a acabar reclamándosela ya en vía judicial, en concepto de responsabilidad civil, a la persona que en su caso pudiera ser condenada, considerada responsable de lo que ha pasado en esa finca de Totalán. Pero por matizar esa información, los 700.000 euros se refieren, como bien decías tú, a la obra de ingeniería civil que se llevó a cabo para el rescate. En esas cifras no se han incluido, no se ha tasado, de hecho, y probablemente no se reclave, todo el coste que tuvo desde el punto de vista del operativo de guardia civil, de protección civil, de bomberos, de los propios mineros que se desplazaron de actudias. Todo eso ni se ha tasado, ni se ha cuantificado, ni se ha aportado al juzgado. Juan Cano, como siempre, muchas gracias. Te espero aquí con las próximas declaraciones. Gracias, Juan.